25 millones de toneladas de dióxido de carbono. El nuevo plan de carreteras regional de 2021 a 2030 que ha comenzado a diseñarse es mucho menos ambicioso que el anterior en Castilla y León. Contará este con un presupuesto anual de unos 100 millones de euros. De momento parece estar todo en el aire, pero no se prevén grandes autovías. En su caso se apostará por carreteras de tres carriles. El proyecto que se espera que esté listo antes de que finalice la legislatura se centrará en la conservación. En el inicio de la presentación del consejero de esta legislatura dijo que por desgracia no autovías, no variantes, porque los presupuestos no nos lo permiten. Entonces estamos centrados en renovación de firmes, conservación y seguridad vial fundamentalmente.